Con la fosfofosfo nadie se mete, así reaccionó Mariana Rodríguez al cierre de la cuenta de Vicente Fox en X. Con todo y meme de Elon Musk, Mariana Rodríguez ya reaccionó a la noticia de la eliminación de la cuenta de X del expresidente Vicente Fox. Esto luego de que en pleno Día Internacional de la Eliminación de la V, Encia contra la Mujer, emitiera comentarios desagradables contra la influencer y empresaria. Fue a través de sus historias de Instagram que la también esposa de Samuel García, quien busca representar a Movimiento Ciudadano en la batalla por la presidencia, dio sus impresiones sobre las consecuencias que tuvieron los dichos de Fox Quesada. En una primera historia en la red social, Rodríguez Cantú compartió una captura de la cuenta dada de baja de Fox, a la que le acompañó una imagen de Elon Musk con la leyenda, con la fosfofosfo nadie se mete per, en la que a su vez la influencer colocó tres emojis de risa. Pero esta no fue la única publicación, pues la titular del DIF en Nuevo León también compartió un par de historias hechas por otras personas en las que la arrobaron. En una de ellas también se veía la captura de la cuenta baneada de Fox, mientras se leía a Vicente Fox se metió con la mujer equivocada. En otra historia que compartió con sus más de 3.5 millones de seguidores, se veía a Fox protagonizando el meme de No debía ser eso, mientras la usuaria destacaba que el panista no soportó que todos apoyaran a la empresaria y a él lo funaran. En una tercera imagen se veía a unos pingüinos festejando, acompañada del texto ya le cerraron la cuenta, por andarse metiendo con la futura primera dama de México. Mientras que en una última historia otro usuario celebró aleluya, hasta que alguien logró callarlo y luego agregó, rompiéndola como siempre, un viejito a la vez, se lee. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.